¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a PBO Digital. Este es el resumen de las noticias. Se reanudó el debate en el Congreso de la República sobre la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo en base a seis proyectos sobre la reforma política. En tanto, Mercedes Arao señala que la confianza es la colaboración para lograr que haya un consenso. La vicepresidenta de la República invocó al Legislativo a darle la confianza al gabinete presidido por el jefe del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. César Villanueva afirma que le dio sugerencias a Martín Vizcarra para sacar adelante la reforma política. Me reuní con el presidente el sábado para darle nuestra opinión y puntos de vista sobre estas reformas que para mí son fundamentales y para buscar las formas de acercamientos para lograr el objetivo de la confianza, señaló. En Loreto, lluvias intensas en Mainas inundaron cuatro viviendas y diez colegios. Las fuertes precipitaciones registradas en la provincia de Mainas, región Loreto, ocasionaron la inundación de cuatro viviendas y diez instituciones educativas por el colapso del alcantarillado. Y en Arequipa, la localidad de Patahuasio, registró 16 grados bajo cero. La localidad Arequipeña alcanzó la temperatura más baja registrada a nivel nacional, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Cenami. Jay-C se convirtió en el primer rapero multimillonario de la historia. El hombre de 49 años sostenta, según la revista Forbes, un patrimonio que asciende a mil millones de dólares, una estratosférica suma que lo ha convertido en el primer rapero multimillonario y en uno de los pocos artistas en situarse en ese listado. Este fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. Recuerda que si te gustó este video dale like, comparte a través de Facebook, Twitter y YouTube. ¡Celebra tu estilo con soda! Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Soda Jeans y en Instagram como Soda Jeans Perú. Entérate cómo combinar tus looks de temporada de otoño 2019. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 511-644-9550. No te olvides, si eres testigo de una noticia envíanos tu video al más 511-644-9550.